¿Qué es Club Aventura y por qué se va a cambiar la vida? Club Aventura es una hermandad, una brigada de niños y jóvenes exploradores comprometidos con los valores de servicio, la autodisciplina, el juego sano y el aprendizaje constante. Esta actividad en Montecarlo es impulsada por la ya conocida Escuela de Música y Buenas Influencias Género. ¿Vos qué trajiste de merienda saludable? Huevo duro. La otra patrulla está terminando allá su desafío y después tendremos que sumar los tiempos y los tiempos que van tardando los otros. Acá tenemos los chicos de los Hawái. ¡Listo ya! Se les va ganando. Las dos patrullas se encontraron en el mismo desafío. Patrulla número 2, toque el árbol para terminar su desafío. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pégale la madera, Diego! Dat Club Aventura está inspirada en los valores originales de los Boy Scouts fundados por el general inglés Baden Powell en 1907. Actualmente está presente en 165 países con 55 millones de miembros en todo el mundo. Prometo hacer todo cuanto de mí dependa para cumplir mis deberes para con Dios y la patria, ayudar al prójimo en todas circunstancias y cumplir fielmente la ley Scout. Esta es nuestra insignia. Esta insignia no es mía. Me la tengo que ganar. Dentro de dos semanas tenemos el campamento en donde vamos a estar dos días y una noche acá y esa noche vamos a dormir en carpa. ¡Vamos, Rebeca! Esas son 10 argollas que nos hacen recordar las 10 leyes Scout. El Scout es respetuoso. Scout termina lo que empieza. Ley número 8. El Scout afronta las dificultades con alegría. El Scout es austero y trabajador. El Scout es sano, sincero y honrado. Bien, te pedimos por nuestra patria, por nuestro presidente y por nuestra familia. Acá estoy con los chicos de las dos patrullas. Hola chicos. Hola. ¿Vos de qué patrulla sos? ¿Quiénes son los jaguares acá? Ah, muy bien. Todos. Perfecto. ¿Y los zorros? ¿Quiénes son zorros? Es recorrer un circuito que tiene distintos desafíos. Porque la competencia en determinados momentos de la vida es importante. Si un doctor tuviera que operar a tu mamá, ¿qué doctor preferirías que la opere? ¿El doctor que sacó malas notas cuando estudiaba o el doctor que sacó buenas notas? Para buscar la superación y hacer las cosas de la mejor manera. La parte formal en donde practicamos el saludo, la promesa Scout y las 10 leyes Scout y luego vamos a venir a la pileta. No es religión porque no buscamos divulgar ninguna de las religiones que existen hoy en día, sino que en realidad es simplemente instrucción bíblica a través de cuentos que leemos y hacemos comprensión de texto. Tenemos los símbolos de Scout, el saludo, la ley y la promesa. Algo para mostrarle a los chicos que esperemos que no se asusten, pero de paso nos sirve cosas relacionadas con el escultismo. Ya, Santino, es re lindo, te hace cosquillitas en la mano cuando ves. ¡No, pero una cosita! ¡Ay! ¿Estás picado? ¡Vamos, todos, 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 todos! ¡Vamos, tocá, tocá al árbol! ¡Tocá al árbol! ¿Qué es Club Aventura y por qué te va a cambiar la vida? En Club Aventura los niños son como pequeños agentes o soldados, aprenden a formarse, a responder a las órdenes de un líder, a pertenecer a una estructura jerárquica, a cumplir horarios, seguir un cronograma. Club Aventura busca educar integralmente a niños y a jóvenes, con base en valores y actividades en la naturaleza como método de enseñanza no formal, complementando siempre a la familia y a la escuela. Se les inculca el valor de hacer lo correcto y las consecuencias de hacer lo incorrecto, la noción de bien y mal, la noción tradicional de familia, papá, mamá, hijos. Tratando de superar los tiempos corriendo que hicieron. Sí, acá tenemos los tiempos, se está anotando la maestra. ¡Dale, tocá al rojo que llegás! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Muy bien! Ahí mejor, ¿no? Estamos en el Club Aventura enseñándole a los chicos a usar la pala de carga. Muy bien, un aplauso para... Y cumplir fielmente la tierra. ¡Gracias! Un dedo, un dedo. Un dedo. Un segundo, luego le dijo Y Raúl se sentó en su regazo Muy divertido Club Aventura no es una actividad religiosa Pero está basada en valores y principios pensionales Grupos pequeños de niños y jóvenes Que acampan y llevan a cabo desafíos y aventuras en la naturaleza Bien, muy bien Un cabo más largo ¿Con qué lo van a atar? A ver cómo quedó Qué bien, muy bien ¿Cómo va eso? Dale Pero entre todos pueden El fogón número uno ¿Está listo? Bien Para volverse valientes y aprender lo necesario para sobrevivir y cuidarse a sí mismo Ser responsables, ordenados Anotando quién trajo merienda saludable Merienda saludable Fortalecer el carácter, la autodisciplina y el autocontrol El valor de las relaciones comprometidas y a largo plazo La higiene personal, el ejercicio, la alimentación sana, la puntualidad Este es el Club Aventura No es simplemente una actividad recreativa con juegos al aire libre Sino que es una actividad educativa que está inspirada en los scouts tradicionales Fundados por Baden Powell Nos juntamos acá, organizado por la Escuela de Música Gen Y hoy tenemos nuestro fogón Ahora las 19 horas van a venir los papis Y vamos a compartir y vamos a comer unas empanadas fritas Pero antes tenemos que ir un rato a la pileta Cada vez que tira la cáscara de la banana ¿A dónde va a parar la cáscara de la banana? En el árbol Se le queda enganchada a tener un poco más de puntería ¿No, Dasha? ¿Sí? No, Dasha ya tiene puntería porque la banana, cuando te da la banana es puntería ¿Y vos qué estuviste comiendo? El naranja Sí, me parece que te vas a tener que ir a enjuagar un poquito la cara, ¿no? Un poquito más, de vuelta ¿Vos, Javi, qué te vas a lavar? Las manos Ah, bueno, muy bien Y la boca ¿Y la boca también? Dale, dale Paso número uno para hacer el fuego Primero, piedras o ladrillos para poner alrededor ¿No tienes papel? No, no Epa Arriba Vamos a ponerlo aquí arriba Hacele una toma a Bruno y a Yara ¿Qué vamos a quemar? ¿Qué vamos a quemar? Eso Muy bien Vamos Acarició el lomo de Memo Luego lo vio alejarse mientras entraba al templo Ahí va, ahí está Ahí está Sí, se terminó el tiempo Afuera Si venís al Club Aventura vas a aprender a controlar el uso del teléfono Que te hace aislarte y no te deja desarrollar tu inteligencia Vas a cambiar las pantallas por el juego sano y creativo Y la satisfacción que da el servicio al prójimo y a la comunidad Sea un país Sea un país Como vos querés Como vos querés Y hoy te pedimos Y hoy te pedimos Ley número 10 El Scout es sano, sincero y ordenado Honrado Y honrado Y honrado, perdón Ley número 5 El Scout es respetuoso El Scout es respetuoso Ley número 7 El Scout termina lo que empieza El Scout termina lo que empieza Algunos desafíos y aprendizajes que se realizan en Club Aventura son Memorizar el lema, la promesa y las leyes de los Scouts Aprender el saludo y los símbolos de esta hermandad Aprender distintos tipos de nudos para cada necesidad La merienda traigan en lo posible algo saludable Así que les quiero mostrar que han traído los chicos hoy que están merendando Formas de ser útiles y servir al prójimo Primeros auxilios, tipos de heridas y cómo tratarlas Uso del cuchillo y el hacha para la construcción de cosas necesarias en los campamentos Hacer fuego y cocinar, orientarse por el sol y por la brújula Aprender dónde y cómo armar la carpa Calcular distancias, alturas y ancho de objetos sin instrumentos de medición Escalar, trepar y muchos juegos divertidísimos Excursiones, fogón, campamentos Estaca Estaca Miren, miren, porque lo tienen que aprender ustedes Y para qué va a servir que esté atada la lona a la estaca Para que no se vaya Para que el viento no se la lleve a la lona y estemos seguros Muy bien Rebeca Prometo hacer todo cuanto de mí dependa Enseñándole a los chicos a estar bajo la lluvia Entonces hace un rato nos habíamos metido en esa lona Con una bolsa de residuos grande me fabriqué un poncho Un método para resguardarnos de la lluvia Cuando estamos de caminata o de campamento por el monte A hacer una estaca, ¿sí? Con punta Y poder clavar la estaca en la tierra ¡Ros con dulce! Ok Club Aventura consta de dos módulos de 18 horas para los niños más grandes Divididos en nueve encuentros de dos horas por semana Más una noche de fogón al finalizar el primer módulo Y un campamento de dos días y una noche al finalizar el segundo módulo Acuérdense que no compiten entre ustedes Compiten con ustedes mismos Acá estamos acompañando a Máximo Que va en su desafío de destreza física Dale, ahí está la otra tela Máximo Tócala, tócala No te olvides ninguna Llega Máximo, llega, 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 llega Llega, muy bien Máximo Espectacular ¿Lo lograste? Sí ¿Sí? Muy bien ¿Qué pasó en tu corrida? Venga a decirme Te caí dos veces Te caíste dos veces, pero lo que importa es que lo intentaste y llegaste ¿Te lastimaste en algún lado? No, solo tenés sucio Ese es nuestro saludo ¿Qué representa? A la patria A la patria Por eso tenemos acá una bandera Agárrala la rama y estira No, no, no ¡Abre! ¡No, no, no! ¡Ah! Ayúdenme Pero hay descuentos para los hermanos Consultar a este número Además, Club Aventura ofrece un módulo adicional Opcional y gratuito para todos los inscritos Este módulo adicional, gratuito y optativo Se denomina Aventura Bíblica Y fomenta la lectura y la comprensión de texto Utilizando libros de cuentos basados en historias bíblicas Pretendiendo que los niños aprendan lo que la Biblia enseña Sobre Dios, sobre el ser humano Y cómo ambos pueden tener una relación Y por último, la promesa Scout Yo prometo, por mi honor, hacer Cuando de mí dependa para cumplir Mis deberes para con Dios y la patria Ayudar al prójimo en todas circunstancias Y cumplir fielmente la ley Scout Todas estas actividades se llevarán a cabo en este entorno natural Termina a finales de febrero con el campamento Las vacantes son limitadas, así que pueden anotarse ya Our hearts beat to the city streets We began to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher